muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal bueno esto que vamos a ver yo creo que no lo enseña a nadie es que lo que es básico cada vez que vamos a ver un proyecto que tocar si pasa algo alguna de esas cripto monedas en las que estamos esas altcoins y de repente se va al carajo no sabemos por qué ostras muchos me decís y como encuentro yo noticias de ese proyecto de esa vamos a ver lo más fácil del mundo lo más sencillo para que cualquiera en dos clics pueda acceder vamos a ver cómo está el mercado todavía no tenemos sabemos que hay indecisos con las votaciones ya sabemos lo de siempre que tienen que hacerse derrogar con el tema del techo de deuda termina de tomar la decisión final carta en la mesa presa pajar humano mejor que siento volando es un techo de deuda que vale para dos años en dos años van a poder fundir lo que sea curiosamente coincidirá con el próximo máximo que haga bitcoins en este ciclo en el que estamos cosa que por otra parte bueno pues no está mal ya veremos cómo al resto de las cosas porque no todo depende de que haya mucho dinero en el mercado porque porque esa nueva inundación de dinero que va a haber yo a mí no me cabe la menor duda lo que va a generar es que justo eso que el ipc vuelva a subir y vuelvan a tener que subir los tipos de interés creo que yo creo que van a subirlos en la próxima reunión también otra vez a pesar de cómo vaya el ipc a no sé que haya una noticia muy buena muy buena muy buena a mí me da yo creo que van a subir 0 25 eso es lo que yo pienso a día de hoy vamos a ver varias altcoins que tengo aquí apuntadas en vivera y tengo por aquí trías bueno unete o p o p o p optimismo que va a ser el ejemplo con optimismo venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita bueno pues andamos por aquí no era por aquí donde yo quería andar quería andar por aquí bueno no os voy a hablar de presets vale no tiene nada que ver una cosa que os quería decir que bueno pues decía chaplin decía que rar es de humanos pero echarle a la culpa a los demás es más humano todavía y es que hoy he estado viendo pues un par de vídeos de gente en internet y visto como gente le estaba echando la culpa porque dijiste que esto iba a subir y ha bajado y no sé qué algunas unas alco y no no recuerdo ni siquiera que alco y no era porque tampoco le prestaba atención me ha sorprendido el comentario cuando tú entras en operación entras tú no entra pepito por lo que te haya dicho ni mucho menos alguien que está en internet que no conoces de nada o sea de verdad tener un poco de sesera el único análisis bueno de verdad es el que podéis hacer vosotros ya está el que salgan los demás olvidaros de él porque nadie está contigo al lado cuando vas a hacer clic vas a hacer la compra o cuando vas a hacer la venta si lo has hecho bien si lo ha hecho más si te has equivocado si en vez de comprar en largo estás comprando en corto si has comprado más cantidad de lo que debías eres tú el único está ahí con lo cual el único análisis bueno es el tuyo así que formate para eso bien dicho esto tengo varias opciones aquí que tenía que ver pero yo os quería decir primero qué es lo que yo hago cuando me decís oye mírame este proyecto que no sé lo que es vale primero yo me vengo a mi pre search que tengo aquí unas cuantas moneditas acumuladas el que quiera acumular moneditas tendrá por ahí un link en el vídeo y yo le digo por ejemplo optimismo como el nombre del proyecto y me voy no lo de alente ni esas cosas yo me voy aquí abajo donde lo quiero buscar en google y me voy aquí al coin market cap y donde hago clic es en el coin market cap es aquí cuando hago clic que me sube una monedita más entonces yo hago clic y me lleva al coin market cap a optimismo ve optimismo y qué pasa que veo aquí pues que tengo el chart tengo news noticias tengo sobre el proyecto tengo analíticas y tengo mercados los mercados que en los que esté ese proyecto si lo di para abajo ruedo para abajo empieza a ver las noticias y la noticia o que tenemos 652 millones de un montón de tokens desbloqueados 587 millones cuidado creo que hay alguna noticia por ahí de que se han trasladado bastantes tokens a vainas se desbloquean mañana y se van a vender si a mí no me cabe la menor duda esto es lo que suelen hacer entonces va a bajar más si estás dentro y estás en pérdida la decisión es complicada porque eso depende de cada uno yo en estas cosas lo que suele hacer es vender pero bueno eso ya eso ya es una cuestión de cada uno dicho esto bueno pues optimismo ahora lo veremos en en trading view pero bueno pues lleva es un proyecto que va a cumplir un año o lo acaba de cumplir no me parece a mí que lo acaba de cumplir ya bueno va a tener unos máximos importantes pero claro ha ido bajando y va ahora con la noticia a medida que se acerca el momento en el que van van tienen que soltarlos pues más hasta dónde puede bajar bueno pues ahora lo veremos más o menos esto es lo que yo suelo hacer vale con cualquier proyecto nuevo me vengo aquí al coin market cap sin más lejos puede ir a muchos más sitios pero bueno coin market cap de sus noticias veo que es el proyecto veo unas analíticas muy básicas y en los mercados donde se intercambia vale painen es coinbase q coin big ham vale todos los pocos que volumen tiene cada uno con los padres que tenga si mira finales por ejemplo no es lo mismo en twitter que en b usd que btc que vale no tienen nada que ver el volumen que hay en 24 horas el más de volumen lo tenemos en vainas contra el twitter sin embargo ya si nos vamos contra el b usd ya vemos que hay 4 millones solamente si nos vamos a bitcoin solamente hay un millón entonces dependiendo del par hay más o menos liquidez y poca liquidez pues nos va a ser más complicado cambiarlo vale bien dicho esto vamos a quitar esta pantrita y vamos a encender otra luz distinta el coin market un vídeo con el mar que el cántico yo el trading vale en primer lugar para papá qué está pasando fijaros como el nasdaq abrió con un gap inclusive al alza y a a pesar de ese gap perdonad a pesar de haber abierto al alza veis que ha subido pero está en roja la vela porque porque ha abierto con un gap hasta aquí arriba hasta los 14 mil 470 ya lo está cerrando al día de hoy tenemos otro un poquito más un poquito más abajo que se abrió el 23 de mayo vale aquí para el miércoles y el jueves más importante se cierra a todos no vale ya lo dije el rodilla veis que aquí hay un gap se bajó cerrar una parte pero no se cerró ni ni vamos ni de lejos pero esto bueno pues no lo he dicho no se tienen por qué cerrar de momento no está sentando bien al mercado el tema de que se anden con tonterías vemos el s&p 500 también a la baja un 0 45 estamos en cuatro horas dentro de dentro de este esquema en el cual estamos totalmente alcista esta ruptura de esta resistencia pues no pudimos con ella ahora vamos a ver si ya de una vez terminamos rompiendo al alza y confirmamos una vela verde por encima sin sin fake out como pasa hoy y poco más poco más en cuanto a en cuanto a los s&p 500 faltan noticias por eso estamos tan laterales esto es bitcoin en una hora y fijaros que nada una pequeña subida entre los 27 mil 580 a los 28 mil que está bien son cuatrocientos y pico dólares vale bueno te lo compro pero pero pues no es un poco los movimientos los que nosotros buscamos en el vídeo de ayer os puse una estrategia una idea en la que yo me muevo y me y pretendo moverme con la ruptura de este canal o la no ruptura de este canal así que sí que tenéis interés y de verdad queréis ver algo y el por qué lo más importante es el por qué no es voy a hacer esto porque si no no es porque el razonamiento lógico de por qué se hacen las cosas pues os dejo por aquí es el único vídeo que vais a tener por ahí arriba en el día de hoy así que ahí lo tenéis para verlo si queréis bitcoin bien está intentando en la zona no perder en principio esta línea de tendencia una zona de soporte que tenemos aquí marcada que es la que debería de respetar tanto en una hora como en cuatro horas aproximadamente en 27 mil 450 y a partir de ahí pues si se apoya en ella bien fantástico e intentar romper esta zona de resistencia que tenemos aquí arriba comprendida aproximadamente entre los 28 mil 150 y los 28 mil 500 para que para ir a nuestra querida rose line que es la resistencia de verdad esa resistencia histérica en la cual pues bueno estuvimos un poquito fuera caímos otro poquito fuera volvimos a caer otro poquito fuera y nos fuimos otra vez al carajo y a ver si todo esto es una zona lateral con el completo el cual bueno pues se está acumulando dinerito acumulando dinerito y todo lo que se acumule aquí vale será bueno para ir a la alza y si hay una caída importante de los mercados pues no que nos sirva de colchón vale es como sea ahorro hemos ahorrado y tenemos un colchón pues igual el efecto es muy similar en cuanto al blx en el día de ayer pues una vela roja con un poquito más volumen que el día anterior el opaje bueno es lunes después de un domingo un poquito loco con bastante concentración de volumen pero es fea en un rechazo de la media de 50 con lo cual posiblemente nos iremos a las 27.300 yo creo que cerraremos en rondando esa zona por aquello de la ema 20 vale que tenemos aquí en diario mañana mañana termina mañana lo veremos porque ya sabemos que cuando cierre 24 horas los haremos en cero por su parte se está aportando bastante bien una subida del 0.66 tampoco es que sea una maravilla pero bueno ahí está aguantando el embate del mercado y el total market subiendo un poquitito con la venancia bitcoin cayendo bien cuanto más caiga mejor bitcoin debe de subir su dominancia de bajar el canal en valor un valor no perdón el valor que es muy alto el precio tenemos que ganar en principio tenemos que reducir nuestra influencia sobre el resto del mercado de las criptomonedas porque si no no van a salir adelante un montón de proyectos que deben de salir adelante yo no digo miles de proyectos pero si digo 20 30 40 proyectos excelentes muy buenos cada uno dentro de sus ramas distintas secciones en las que podemos aglutinar nos si bitcoin le da por subir y bajar pues todos se van al carajo porque la dominancia del mercado es muy alta igual que el 20 por ciento de cerio pues es muy alta entre ellos dos sean prácticamente el 70 por ciento del mercado a ver que por otra parte pues qué proyectos más de valor hay así pues un cardano un iota vale el resto tienen continuamente mucha competencia mucha actualización en base a los demás a lo demás bueno yo prefiero más esos proyectos este tipo de retos no me vuelo loco bitcoin es cero y un poco más el dólar index hoy está jugando un poquito al escondite que subo que bajo que bajo que subo está bien yo me va a seguir subiendo y cardano lo tenemos por ahí 37 7 no termina de romper la zona de 38 vamos a ver si lo si lo logra antes de ir al análisis de altcoins que hay varias que ver en los cortos de bitcoin siguen cayendo muy muy poquitito la verdad están en la hace en esta zona sería bueno dice como está tal y como está el mercado y que sí que no que sube que baja que tal y los cortos siguen bajando bueno pues no hay no hay mucho interés por la por una presión bajista esta que hay es suficiente y se está jugando en la zona nada más en cuanto a altcoins tenemos por aquí q nt para ver los que queráis algún análisis decírmelo yo encantado lo voy a hacer aquí qué tenemos con cuero hoy que viene está subiendo 114 vale más que costa vamos a hacer una costita la cosita bonita tenemos una zona de soporte aproximadamente si vamos aquí pasada pues lo tenemos más claro tenemos una línea de tendencia y seguramente ahora las medias nos van a dar la razón que no hay porque pongo porque la pongo aquí porque tengo un toque dos toques tres toques cuatro toques cinco toques seis toques siete toques ruptura además de la ruptura tenemos una ruptura y la vela de hoy es una confirmación de esa ruptura vemos además que en la vela de la ruptura hay bastante más volumen vale que en todo lo anterior hay como el doble es poco bueno es poco fijaros lo que hubo aquí wow una vela enorme de larga pero estas velas son grandes y no tienen tanto volumen o sea que en fin en esta vela alguien había muy interesado en comprar y vender o no sé si tiene mucha liquidez o no tiene mucha liquidez q en este es la actualidad dicho esto tenemos una ruptura vamos a ver qué nos dicen las medias vamos a encender el all in one este este script que te cuenta como si fuera un solo indicador lo tenéis gratis los que estéis bien como alumnos tienen el canal vip o bien los que lo compréis podéis comprarlo también sin tener que hacer otra cosa en primera toda más fijaros cómo ha venido la media de 50 se ha sostenido en ella y rebote al alza esto es evidente que no está diciendo la media de 100 la zona de 117 y medio junto con este cierre que tenemos aquí va a ser una resistencia entre ese cierre y este 114 y medio 117 y medio es una zona de resistencia que puede hacerle pupa habría que ir como hemos hecho vamos a pre search ponemos qnt coin market cap vemos el proyecto vemos si hay alguna noticia al respecto para que tenga esta subida porque es que a ver parece que esto es una tontería pero lleva un 18% que no está nada mal con la ruptura que no está mal puede hacer un pullback a la línea de tendencia por supuesto le tenemos que estar atento a él además si no es capaz de pasar esta zona de resistencia lo lógico es que se nos venga aquí vale a este punto de pivote donde fue un apoyo ha sido una resistencia y además se cruza con la línea de tendencia con lo cual un apoyo ahí no estaría mal puede seguir disparado por supuesto que sí vale entonces dependiendo de lo que haga ya iremos viendo de qué punto va es bueno si el primer cruce importante se está produciendo entre nuestra tema 20 y nuestra línea nitro la blanca este cruce es súper importante y nos suele anticipar cosas muy buenas y suele ir muy por delante del siguiente cruce importante que es el que mucha gente toma que es el de la línea naranja con esta línea morda que cae siguiente cruce en el momento se produzca nos vamos a ir a por la media de 200 a 121 que pasa que de 114 a 121 pues a lo tonto a lo tonto es otro 67% lo que pasa que yo pienso que se irá más bien luego se irá a la zona más arriba en 132 15 por ciento por lo menos es este máximo relativo anterior el objetivo de romper una línea de tendencia en un 80% es irnos a la parte superior otra vez pero de momento tal y como está el mercado y como están las cosas bueno vamos piano piano vemos que hemos pasado la zona de 50 r6 que fijaros como ha sido resistencia 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 la hemos pasado con lo cual lo normal es que nos apoyamos en ella y al igual hagamos ese pulva que hemos dicho sería un momento de entrada bueno luego ya depende de cada uno eso es mi humilde opinión siguiente que tenemos es vivir a ver contra el bitcoin pero bueno podemos verla también aquí 3.87 al alza tenemos una línea de tendencia rota creo que la vemos bastante clara qué es ésta esta línea de tendencia se rompió que hemos hecho un pulvar incluye estamos son un sli page hemos nos hemos deslizado y por ella y ahora empezamos a romper al alza que necesitamos bueno pues lo que necesitamos es ya la siguiente línea la vamos a vamos a irnos a aquí vale así nos a las mechas porque es la que tenemos ahora que romper igual veis que hemos visto en el caso anterior nuestra gema 20 con la línea nitro que haya un cruce se irá al alza y se irá por la media de 50 si se produce esa ruptura vale esto es importante si es bueno porque tenemos ya un suelo y dos suelos si nos faltan cruce y el siguiente cruce que nos indicaría bastante más lo página tenemos la media de 100 porque viviréis contra el contra el títer en vainas pues lleva tiene menos vida si lo vemos por ejemplo vamos a verlo aquí en pares bitcoin vamos a la uve mi empresa que lo tengo contra el bitcoin que tiene pues muchísimo más historial esto es otra historia completamente distinta lo que pasa es que fijaros que tengo aquí líneas súper antiguas de mí lo que pasa es que bueno no tiene nada que ver el análisis de una cosa y de la otra en este caso vemos que hubo una zona de máximos que ahora mismo máximo máximo fue fue un soporte soporte hemos perdido esa zona estamos intentando retestear al alza y de momento no está pudiendo es normal que contra el bitcoin se vayan al carajo no pueden no no hay ninguna que pueda con bitcoin con lo cual pues van a perder siempre contra bitcoin en los trades contra bitcoin tiene que ser muy justos muy vigilados y tener mucho cuidado con ellos entonces bueno de momento vivir tiene que hacer romper esa zona es hacer esos cruces y millón vamos mientras no rompa con claridad no entraría en que más tenemos tenemos trías para papá 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 patria estoy está por aquí aquí está un 10% al alza muy bien además muy bien vista tal cual tenemos vamos a pagar de momento aquí apagamos en un segundo vemos si le tiramos una línea de tendencia vale vemos como esta línea se rompió pullback y empieza a ir al alza prueba este mínimo otra vez y al alza a paso este máximo con lo cual lo normal lo normal es que nos vayamos otra vez a la zona de 3,9 3.9 significaría un 25% prácticamente al alza así que bueno no está nada mal está muy bien vista mucho ojo con no perder la tendencia y bueno pues aquí tenemos una cosa muy clara en el más largo plazo que es esta línea de tendencia que tenemos aquí más o menos para ver más en realidad tendría que ser ésta un toque de los toques va aquí luego tenemos un canal que sería este el cual tiene un problema vale y si os fijáis en lo que hemos estado hablando estos días tiene un toque otro toque y aquí hay una falla al alza no ha llegado a ese punto hay una falla con lo cual aquí lo puede perder pero si tiene fuerza suficiente vale igual que aquí no llegó al alza no se perdió abajo bueno pues puede volver otra vez y lo importante es ir a la zona de 4 si va a este máximo y consigue romperlo bueno ni tan mal pero estos cambios en un canal lateral alcista lo hemos visto y podemos ver hubo uno en bitcoin muy claro vamos a verlo por aquí a ver bitcoin en diario si estamos visto en diario mirar para que lo veáis y veáis que es algo una 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 que se repite continuamente aquí tenemos por ejemplo mirad veis tenemos una subida súper maja muy guay vamos a hacerlo y vemos como tenemos una falla en el canal alza y se rompe por abajo red estea para intentar ir al alza no puede y ya nos hemos ido al carajo hemos roto la estructura completamente entonces con estas cosas hay que tener cuidado esto se produjo en bitcoin y pues bueno la gente se pensaba que siga todo el mundo más abajo luego repitió y repitió algo muy muy parecido vale de tres cuartas de lo mismo si tiramos la línea sin volvernos muy locos la línea de máximos vemos que a ver tenemos aquí tengo la línea de máximos y tenemos la línea de mínimos vale vemos que tenemos toque arriba un montón de toques caemos un dos toques abajo toque arriba y el siguiente ya tenemos falla si tenemos falla a la siguiente tenemos pérdida y efectivamente se perdió vale pues eso es lo mismo y esto es para esto es para apuntárselo vale esto es algo bastante sencillo porque hay que tener muy en cuenta que muchas veces no queremos ver lo mismo que pasa aquí ha fallado al alza entonces para para ver si la siguiente es falla no falla tiene que superar este máximo anterior la zona de 4 si no lo supera pues tener tener claro que va a romper la línea de tendencia y se va a ir abajo ya está vale esto es lo que suele suceder en un porcentaje altísimo quiere decir que se va a repetir no pero que suele ser lo que pasa ya lo habéis visto con bitcoin dos veces seguidas y en máximos históricos o sea que bueno ahí estamos vale que más teníamos op vale op que es la que hemos estado viendo en el ejemplo que hemos puesto la búsqueda de información y que estaban vendiéndose o ponerse mañana se ponen muchos tokens que van a hacer un buen agujero vale en en el valor eso es lo que yo creo mañana se liberan todos esos tokens se van a meter pop y como yo creo que se va a ir a unas zonas de mínimos importantes vale tenemos aquí puntos de pivote si se va a vender todo eso que yo creo que es que ya le digo es que normalmente con estas cosas suele pasar tenemos dos puntos de pivote a los que te va a tener mucha atención y cuando pasan estas cosas la sangría se suele ir yo creo que va a 060 incluso se puede ir a los mínimos históricos aquí son doble suelo claro clarísimo y se volvió a más fue de libro pues se volvió al inicio no luego el retroceso me apostaría que cumple con algunas estipulaciones importantes se fue un poquito y no igual alza bueno habría que verlo en semanal más bien pero no me gusta ni un pelo estas cosas estos valores cuando se van a soltar tantos tokens pues tengo una nota que las pérdidas si se va al mínimo anterior a la anterior ya no digo más abajo es un 38 por ciento de baja mañana lo vemos lo voy a marcar y por curiosidad vale si a ver si me acuerdo si no me lo recordáis y le echamos un ojo a ver cómo ha ido en fin poco más que añadir bitcoin está a la espera igual que yo creo que prácticamente todos los valores del mercado de que nos den ya la noticia final tenemos una vela de cuatro las cabrazadas anterior que no es bonita pero bueno esta otra dice y que quiero parar no me interesa que seguir cayendo y estamos simplemente esperando en una zona bueno pues lateral lo importante es que no hacerlo por encima este máximo entonces no mola ni siquiera tiene una mecha pero bueno esto es lo que tiene un valor tan volátil el apoyo en la zona de 27.440 aproximadamente esta zona que tenemos aquí marcada sería algo totalmente normal conjunto con esta línea de tendencia y a ver qué pasa así que chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para las oportunidades que hay y que la paciencia os acompañe chao chao